creo que tengo más dudas que verdadera fe en lo que se afirma sobre dios porque hay demasiadas versiones y en cada una las contradicciones donde se exalta por una parte el amor y por otra parte nos hacen sentir miedo miedo a una condena eterna por nuestros actos cuántas religiones y cuántas formas de interpretar algo está fuera del alcance del hombre la magnitud del universo no se basa su complejidad y sus misterios son tan enormes que la capacidad del cerebro humano no puede abarcar una mínima parte pero justificamos nuestra ignorancia con creencias a partir de un limitado número de conocimientos que nos permite mantener la paz de nuestra ignorancia miles de tratados sobre la religión filosofía psicología ciencias distintas intentando dar respuesta a la naturaleza de la existencia del universo dar una razón para la vida sin que podamos entender la profundidad del sentido la aparición de algo que mientras más los tiramos e intentamos comprender más misteriosa y más llena de sorpresas se nos aparece como si fuera un sinfín de secretos que están velados al hombre somos seres de este planeta según las teorías científicas resultado de la evolución venidos de una raíz común a toda la materia del universo compuestos de átomos veo partículas que escapan a nuestro entendimiento común y se compartan se comportan de manera sorprendente como muchas otras cosas en el cosmos eso ya lo tenemos bien comprobado pero seguimos sin responder las preguntas fundamentales y la existencia de un creador o de una razón para la existencia de cuanto hay en el universo por lo tanto sigo creyendo que hay un dios al que no puedo comprender que está fuera del alcance de mi capacidad pero que se manifiesta en todo lo que existe porque en ello hay una fuente de energía y un orden bien planificado para la vida y para que el hombre tome conciencia de su ser de todo lo que le rodea y de su pequeñez frente a lo desconocido acepto que las diferentes religiones intenten mantener un cierto control y tranquilidad en el espíritu humano siempre buscando respuestas a lo que es incontestable pero eso no me basta porque aún sin entender a uno o algunos de esos conceptos puedo percibir claramente que en la naturaleza en el universo entero hay mensajes de un poder y de una magnificencia de un misterio que guardan los secretos de la vida pero que al fin me han hecho partícipe de estas maravillas y eso lo tengo que agradecer profundamente ya que no hice ningún mérito para merecerlo ni tampoco he de pagar por disfrutarlo creo que cada hombre tiene su propia interpretación de lo que es dios y su relación con él y creo que todas han de ser válidas desde el momento en que también son partícipes de lo que sucede en el mundo compartiendo con los millones de hombres y mujeres la vida siendo espectadores y actores en una obra que se transforma continuamente que admite cualquier clase de cambios siempre sorprendentes siempre inquietantes es la mejor obra de suspenso trama comedia terror o romance según las circunstancias y de acuerdo a la interpretación de cada personaje estamos aquí para realizar nuestro papel protagónico para intentar hacerlo mejor la mejor representación poniendo nuestra capacidad y talento al servicio de la más brillante obra en la que podamos estar incluidos y eso es motivo para sentirnos bien para entender que dios nos ha tomado en cuenta en su producción siendo el director el escritor el productor que tiene todos los recursos para ofrecernos un mundo inmejorable estoy seguro de que si todos ponemos nuestro granito de arena para que este mundo esté mejor lo podemos doblar por lo pronto les deseo que la pasen muy bien y hasta la vista festival o o o a o Gracias por ver el video.